Néctor Peña, el Mayarita. Como todo soñador, vamos buscando la manera de salir adelante y un día en una convención en Las Vegas, me encontré con un promotor, de hecho era el manager de Bucanas de Culiacán, le comenté que yo componía, que cantaban, me dijo que me iba a presentar con ellos, les canté mis canciones, mis composiciones y les gustó y entonces fue así como entré con la agrupación Bucanas de Culiacán. Fue una experiencia muy bonita porque nos fuimos presentando en lugares cada vez mejores hasta llegar a lo que es el Nokia Tearer. Todo iba muy bien, pero seguía siendo una segunda voz y tomé la difícil decisión de salirme de la agrupación. Desde estar en el Nokia Tearer tocando, ahora trabajo para una compañía manejando una camioneta, trabajo de chofer. Pero no me importa porque de aquí saco para comer y de aquí me mantengo para seguir en el camino de ser solista, que es lo que más quiero en la vida. Representando a Los Ángeles, California, él es Héctor Peña, el Mayarita. Si acabaron todas tus oportunidades, tenías mi amor de sobra y tú bien que lo sabes, destruiste tu altar, no vengas a llorar, ya no sigas que ya no te quiero escuchar. Cállate, yo ya no quiero escuchar tus mentiras, no me vengas con tus hipocresías, no te quede el papel ni la cara de buena niña. Cállate, de nada te sirve hasta de las rodillas, ahora que me perdiste me suplicas, que si hubieras pensado mucho antes de tus tonterías. Mejor cállate. ¡Gracias!